Hola, soy Gerardo, tu profesor de boxeo en Ictiva. ¿Placticamos en el salón de tu casa? Las manos arriba, codos cerrados... ...izquierda, izquierda, llevamos dos minutos... Ponte los guantes y prepárate. Aprenderás los golpes básicos de esta disciplina... ...y te pondrás en forma. ¿Preparado para sudar? Te espero en Ictiva, tu gimnasio en casa.